Así empezó Chivas el torneo, con 0 ganados, 5 empatados y 2 perdidos, goles 4 en contra 6, eso fue lo que le ayudó en no recibir muchos goles, pero en los últimos 4 cambió, ganó 3, empató 1 y no ha perdido, ha metido 9 goles y en contra 2, es uno de los mejores equipos en defensa en el gobernador. ¿Y eso le ha ayudado? Sí, y bueno, ¿cómo ha logrado revertir la situación en estos tres partidos? Viene el más complicado ahora con Toluca, hay que ir a visitar a Toluca. Toluca, Tijuana, Puebla, Tigres, América y Cruz Azul. Sí, el de Toluca es muy complicado, si logra sacar un buen resultado de esa aduana difícil, aunque bueno, últimamente no ha sido la mejor versión de Toluca, pero si lo logra hacer Chivas, entonces sí, Chivas estaría encaminando realmente a la liguilla, ¿no? Ahora, ¿por qué hay tanto temor de decir que las condiciones, bueno, las condiciones de Chivas han cambiado en la cancha y en los resultados? ¿Por qué hay tanto temor de decir que las pretensiones de Chivas se han transformado? Es decir, no queremos, correcto, pero no, no, pero no, 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 no se termina de aceptar que las pretensiones de Chivas han mejorado, tienen que mejorar. Claro, tienen que mejorar, y bueno, yo creo que van a mejorar también. Mejorado sí, pero transformado no. A ver, yo lo veo en liguilla, ¿eh? No transformado. Yo ya no lo veo solamente para, para jugar, como ha mostrado Guadalajara, solamente para jugar reclasificación, no lo veo, lo veo entre los ocho mejores, ¿eh? Se viene lo más difícil ahora. Bueno. Bueno. Se viene lo más difícil ahora, veremos. Pero está jugando bien, Chivas. Está jugando muy bien. Nos cerramos, está jugando bien. La cadena ha encontrado el equipo y está jugando muy bien. Qué bueno. Está jugando muy bien. Me encanta. Entonces, ¿por qué tu pesimismo? ¿Por qué tu pesimismo? Recuerda que todos son mexicanos en Chivas. Sí, porque hay equipos más robustos. Hay equipos más robustos. Cadena no tiene la banca. No, ¿cómo no? Monterrey, por ejemplo. Ah, bueno, Monterrey. Si habla de robusto, pues el Monterrey. Monterrey. Mira cómo está Cruz Azul. ¿Qué hiciera Cruz Azul estar como está Chivas? En este momento. Claro, pero viene el partido más difícil, ¿no? Si le gana, si saca un buen resultado contra Toluca, entonces sí confirma que no solamente es una buena racha. Pero tiene Toluca y tiene Tijuana pegadita. No, y después Puebla. Bueno, son los partidos más complicados. Pero el hecho de que ya haya podido lograr tres victorias de tres posibles y además ante equipos complicados, bueno, sobre todo lo de Necaxa y Monterrey, te habla de que si hay un cambio en la mentalidad, en el ánimo del equipo, de cadena. O sea, venía jugando bien, venía mostrando buenas cosas. Y no se le daban los resultados. Contra, inclusive, también contra Atlas. No se le daban los resultados. No se le daban. Bueno, ya se le dieron. Ya se le dieron. Tuvo un par de derrotas. Tenía muchos empates. Ahora, en 15 días viene el clásico también. Viene el clásico contra el América. Ojalá llegue el Chivas en muy buena forma. Bueno, va a llegar bien. Va a llegar bien. Como dice Paco, si saca un buen resultado en Toluca, va a llegar bien al clásico. Y le va a competir al América, estoy seguro. El clásico es en el estadio Azteca, si no me equivoco. El clásico es el 17 de septiembre. Correcto. El día que pelea tu amigo el Canelo. Sí, hoy me decían que es una coincidencia. ¿Cuál coincidencia, hombre? ¿Cuál coincidencia? Sí, lo favor. Los que hacen el calendario dijeron, aquí va el clásico y luego va el Canelo, hombre. Oye, lo que me está gustando de Chivas es que Ricardo Cadena, como está diciendo Jorge, encontró, más bien ha trabajado, ha trabajado muy bien. Y ha mejorado muchísimo en defensa. Sí, mucho, mucho. Muchísimo en defensa se ha notado porque la cantidad de goles que recibe ahora es completamente diferente al inicio. Y ahora la armonía. Es de los equipos menos goleos de la provincia. La armonía de juego, José Ramón. Además, tú nos hiciste ahí un juego ahí en la tarima esa de que se calificaba en el repechaje. ¿Tosh, qué digo? Claro. Pues, y dijimos, los que sabemos de esto, dijimos que iban a entrar al repechaje. Tú dices que va a entrar entre los ocho primeros. Que ahora han cambiado sus pretensiones. Sí, sí. Pero yo no soy de los que sé de esto, ¿no? No, no, pero sí. Bueno, dices que los que sabemos de esto. No, pero estás destacando de que están jugando bien. No, pero es que yo veo que Guadalajara es un equipo que está jugando bien al fútbol. Que, como tú dices, y Paco señala algo importante. Desde aquel día en que salieron a la conferencia de prensa a dar la cara por su entrenador. Y prometieron, prometieron. Y a pagar el conectaje, a pagar la entrada del partido contra Monterrey. Realmente este equipo se ve comprometido. Se ve unido. Y hay disciplina táctica. Y eso es muy bueno. Pero aparte que en el fútbol. Tiene un gran portero, ¿eh? Muy bueno, buen descubrimiento también. Muy buen portero. Muy buen portero. Ahora, ya ha buscado en Guacho. El Guacho, desde que estaba Cota, el Guacho ya estaba. Y si recuerdan, jugó en la final de la Copa de Liga de Campeones de CONCACAF. Jugó el partido de ida. Es verdad. Y es un buen arquero, ya con experiencia, y lo está haciendo muy bien. Muy bien, muy bien. Y toda la defensa del Guacho. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Que fue una de las grandes contrataciones de Chivas en el receso veraniego. Y no fue...